Suscriptores elijan sus armas, una katana o una bazooka. Se están preparando para escapar. ¿Qué pasa panas? Espero se encuentren muy bien. Este día vengo a traerles algo que suena imposible o de una película panas, pero al final les pondré vídeos reales de lo que sucedió, como un hombre con una espada se enfrentó a un montón de policías. Ah. Para empezar mis panas, el contexto tiene su precio y ese es dejar su sabroso like, una vez hecho seguimos. Bueno mis panas yo en ese entonces trabajaba enfrente del lugar de los hechos donde todo pasó, en un puesto de juegos ya que el anterior chambeador lo despidieron por llegar. Adiós. Oye maldito idiota que te crees. Cuando estaba chambeando vi a un hombre que estaba molestando a la gente, el loco traía unas katanas y las personas estaban cagadas del miedo, cuando lo veían. Oye tu maldito loco que te pasa. Quítate. Comenzaron a llamar a la policía, el loco comenzó a gritar y decir que lo llamaran por el nombre de Apolo. Carajo que le pasa, yo estaba en la calle enfrente, viendo lo que sucedía quemándome todo el chismecito, pidiendo como les pateaba el culo a todo el que se acercara, todo estaba bajo control según eso, pero las cagadas no llegaban para detenerlo. Otro loco que ahora tiene katanas, voy a patearle el culo para que se tranquilice. Oye imbécil, deja eso. ¿Te ves? Ayúdame chavo. Ah, la mierda, el loco de las katanas le dio leñazo mata neuronas al policía, lo cual provocó que corriera a su patrulla, no creí lo que veía, carajo que le pasa. Solicito refuerzos por favor. Déjenme en paz estúpidos, yo me iré de aquí. Deja tu espada y retrocede, vas a ir a la cárcel por golpear a un oficial. El policía comenzó a ordenarle que dejara en el suelo su espada, pero Apolo solo se molestó más. Joder, ¿pero qué pasa aquí? Él estaba firme con su katana esperando qué hacer, así que fui con el policía, le di dos opciones, comenta cuál elegirías, pana. Oiga oficial. ¿Qué quieres? Refuerzos por favor. Le tengo dos opciones, uno, lo deja en paz y espera a que se calme para horas y llevárselo. O número dos, lo sigue molestando y llama a toda la estación de policía y lo convierte en leyenda, ¿qué hace? Comenta que haría spana. No te dejaré en paz maldito loco te voy a llevar a la cárcel. Carajo que le pasa, empezó a llamar a más policías y pedir refuerzos, el cerote seguía parado ahí con su katana, seguía encabronado al parecer no quería estar contra él. ¿Qué mierda les pasa como no pueden contra él? Miren le voy a reventar la cabeza de unos macanazos. Espera nuevo te puede cortar. Tengo hermanos fuera del país y vamos a combatir a demonios, así que déjenme ir soy de Apolo. El feto que parecía ser nuevo en la policía comenzó a caminar contra de él sin importarle que tuviera katanas, Apolo solo lo miraba fijamente. Ahora sí pedazo de mierda voy a llevarte a la cárcel, dame eso. Puta madre me voy a suicidar. Le rebanó el dedo como jamón y sabían que si podía usar la espada bien, ahora panas hicieron lo siguiente los policías en contra de Apolo, tomaron proyectiles que son de bolsas de goma, las cuales usan para disturbios, es decir que no eran balas para acribillarlo, solo eran para inmovilizarlo, que si te llegaban a dar con una de ellas, sentirías el dolor de una bala normal peor sin ser mortales, algo así. Así es esas cospanas, Apolo recibió los impactos no sabrán dónde. Déjenme ir. Oye te dije que en los huevos no, es que tengo mala puntería. Carajo le habían disparado los proyectiles en los huevuitos pero Apolo ni siquiera se inmutó, simplemente se hizo hacia atrás y colocó su espada en ataque, como si nada le doliera. Siguieron disparando por unas horas pero él resistía panas, yo estaba observando todo no podía creer que ese loco estuviera ahí, se habían hecho cagada a la cagada del policía nuevo. Ahora que hacemos, arrojemos gas pimienta. Lo siguiente que hicieron fue arrojar mucho gas pimienta, Apolo quedó cubierto totalmente de este gas, estaban siendo crueles los policías contra de Apolo, pero él tampoco quería que lo arrastraran, quería irse. Ahora si estúpido si no se va, se va, va a sentir que se le quema la piel. Ya nos cargó la cingada. Este gas pimienta nosotros sentiríamos que nos quemará la piel y los ojos panas pero él no sentía nada, solo sacudió su cabeza y se puso firme de nuevo. Carajo ese imbécil me tiene harto. Tenemos más opciones, dar dos tranquilizadores, una red o enfrentarlo cuerpo a cuerpo somos muchos. Escuchaba las opciones de los policías, los cara de culo no sabían qué hacer ya en contra de Apolo. Cuerpo a cuerpo no, aún no llega el capitán. Pero panas nuestra leyenda Apolo fue derrotado de una manera que no creerían, con mangueras de bomberos arrojaron agua como si fuera fuente. Ya mamaste. Ya me iré, adiós. Agávenlo. Y así fue como terminó, los policías lograron lo que querían pero, los locos lo mandaron directo al hospital. Once horas fue la duración de todo este ataque en contra de Apolo contra los policías, el daño algunos pero muchos lo recordaron como el de las katanas como si fuera un samurai, yo vi todo y pensaba a veces en entrar a ayudarlo ya que estaba siendo castigado brutalmente a veces. Somos los mejores. Panas un año antes Apolo salido de un hospital psiquiátrico y siempre deambulaba por las calles pero por fin lo agarraron, les mostraré unos vídeos reales de lo que fue amigos ya que, les dije que en realidad esto pasó. Como pueden ver todo esto sucedió, las balas de goma, el gas pimienta, y el sujeto con las espadas en contra de los policías, y al final como fue derrotado, joder, si que estaba fuerte, pero el cerote terminó de nuevo encerrado. Nadie más sabe que fue de él pero tomaron una foto, la cual se ve una casa de campaña, y una katana clavada en el suelo, puede ser de cualquiera Panas pero se ve sospechoso. Me pregunto que hubiera pasado si entraba a querer ayudarlo, me acribillaría la policía, me acribillaría él, podría escapar, no lo sé, un momento podemos verlo, nos vemos en el final alternativo, no se vayan Panas. Panas estaba asustado, ya le habían hecho de todo a Apolo, y él seguía sin recibir daño. Les tendré que patear el culo. No puede ser. ¿Qué? Vas a terminar muerto si no te vas al carajo. Llegó un mamadísimo muro de Berlín, ese policía parecía que tenía cañones en los brazos, estaba pelón y eso le daba un plus y su quijada de piedra. Acércate. Panas iban un montón de policías en contra de él, ¿a quién ayudas? ¿A detener a Apolo o ayudarlo a escapar? Coméntalo. Está hecho, lo ayudaría a escapar, estaba loco, pero no hacía nada. Comenzaron muchos a llegar en contra de él, lo estaban golpeando. No, ¿de qué? Me quité una katana y comencé a ayudarlo, te ayudaré a escapar a Apolo, quítense policías estúpidos. Chamaco baboso, ¿qué te crees? Te vamos a encerrar también. Yo no tengo aliados. Modo sexo, permitido. Primer aviso. Me estaba atacando esa cagada, maldito loco, te quiero ayudar. Oye, lo va a hacer mierda, bueno, cuando se distraiga lo agarramos. O no. Estuve bien pero panas, Apolo estaba también grave, después de unos días logré salir con vida, y Apolo fue encerrado en un hospital psiquiátrico, estaba loco y es por eso que se comportaba así, moraleja panas, no ayuden a un loco porque pueden acribillarlos a ustedes. Espero les haya encantado este video, si fue así dejen su sabroso like para más, nos vemos en el siguiente video patus, chao miau. ¡Gracias! ¡Gracias!